No nos engañemos, el partido de mañana en caso de victoria nos da una visión de la competición distinta. A falta de cuatro jornadas, es decir, pero hacer cábalas siempre te lleva a problemas. Lo importante es que tienes que defender, atacar y jugarte cada balón para conseguir la victoria. Ganar en esa pista nos daría mucha fuerza de cara al futuro. Y eso también a nivel emocional, es el vigente campeón de Europa, está todo dicho. Por otra parte, es cierto que en caso de conseguirlo sería muy bueno. No he jugado nunca, he visto partidos por la televisión, la gente habla de eso, es una pista muy caliente. Todos sabemos cómo es la afición griega y más en un partido como este contra nosotros. Estamos acostumbrados a jugar en pistas así. Este año, cuando jugamos contra el partizán, el ambiente era similar y lo sacamos adelante. Tenemos que ir con esta mentalidad, la de conseguir la victoria para dar un nuevo paso más.